¡Muy buenas! Soy Moll y hoy vamos a hablar de Tortuga Ninja 2 fuera de las sombras. ¡Vamos a iluminarlos! ¡Corre, corre, corre! ¡No sé si eres tan buen plan! ¡Ahora no me sea el cagón, tío! ¡Es alucinante! ¡Sí, sí, sí! ¿No va un poquito rápido? Parece que esta vez la última locura producida por Michael Bay ha echado toda la carne en el asador, porque la anterior película fue bastante decepcionante y bastante cutre, para qué decir, para engañarnos. Pero en esta parece que han buscado en el baúl de los juguetes todas las referencias posibles a las Tortugas Ninja y la verdad que nos han tenido de todo. Halloween, hermano. La única noche del año en la que encajamos. ¡Hola! ¡Qué parte de movernos en las sombras no entiendes! En esta película, no solo vamos a ver a las cuatro Tortugas Ninja y a Megan Fox, lamentablemente, otra vez, como a April O'Neil, sino que también tendremos, por ejemplo, a Casey Jones, el defensor de la justicia de los Barrios Bajos, el de la máscara de hockey y el palo de hockey, que está interpretado por Stephen Abner, que quizá os suene más como Arrow. ¡A pelear! ¿Cómo te llamas? Casey Jones. Hola. Y también tenemos esta vez a los dos villanos habituales de las Tortugas Ninja, Bebop y Rocksteady. ¡Eres un rinoceronte! ¡Y tú! ¡Soy un cerdito! Mitad cerdo y el mitad rinoceronte. Ya se han visto imágenes, que aunque no salgan en el tráiler, de otra vez de Shredder. Shredder, el que recordamos todos, ¿no? Esa aberración extraña que había en la primera película. Y también del villano más conocido y más importante de las Tortugas Ninja, que es Krang. Ese alienígena extraño que habitaba en el estómago de un cíborg gigante con cara de pocos amigos. Así que, bueno, la verdad que el tráiler está, como no puede ser de otra manera, llenísimo de acción. Hasta arriba de explosiones, hasta arriba de chistes quizá un poco lamentables. A menos esperamos que tanta acción condensada pueda dar una película cuanto menos entretenida. Nunca había visto nada igual. Chicos, tengo una vista sobre lo que está pasando. Y bueno, si os ha gustado el tráiler y os ha gustado el vídeo, dadle a like. Estamos en tresudablesmovies.es. Venga, hasta la próxima. ¡Ah, molado!